de los condenados de ETA en las listas de Bildu, que está centrando estas primeras horas de campaña. Antonio Campos, cuéntanos. Y está centrando, Nuria, especialmente el mensaje y los discursos del Partido Popular en los distintos mítines. Esta mañana escuchábamos al líder de los populares en Zaragoza y acaba de intervenir en Pamplona, donde, por cierto, ha dicho la gobernabilidad de España no puede depender de quien quiera acabar con Navarra. Es lo que acaba de decir en ese acto. Ahora se le espera en Vitoria, donde seguro que ETA seguirá siendo eje de su discurso, pero sobre todo han sorprendido las palabras de la líder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y candidata también a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, que hoy en Pozuelo ha dicho esto en clara referencia a Otegi. Protagonistas de la campaña de Pedro Sánchez porque la ha querido, claro, porque es parte de su programa, que es Otegi. Ayer me señaló y me relacionó con las cloacas del Estado. Y lo dice él, que yo creo que la ley de bienestar animal estaba pensada precisamente para gente como él. Bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado hablar hoy en el mítin que escuchábamos antes de ETA precisamente, pero no ha renunciado a ello el varón territorial, Emiliano García Page, que precisamente en Puerto Llano y delante de Pedro Sánchez sí ha tenido un mensaje para esa inclusión de condenados de ETA en las listas de Bildu. Ha dicho esto. Los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina, ni a la vuelta de la esquina. García Page ha sido uno de los más contundentes con este.